Por si alguno se lo pregunta, no, nunca he escuchado Brad. Soy consciente, ojo, ha habido un Prime de ND, Ángel, Máquina, muchas gracias. Soy consciente de lo que ha sido Brad en este verano, en el verano de 2024, ya solo la portada, o sea, estoy 100% seguro que todos, todos en el Thailand algún día os ha salido una imagen. No con el fondo verde, sino con el fondo blanco, con esta letra un poco como difuminada. O sea, lo de Brad, ya ajeno a lo musical, toda la campaña de marketing que ha habido, todo el movimiento, ha sido increíble. O sea, yo creo que es como lo más fuerte que ha habido este año. Y eso es un dato, en plan, no es ni una opinión. Es increíble lo que ha sido Brad. Pero yo no he escuchado ninguna. Es como, muy bien, con el movimiento, a tope, las imágenes esas, muy bien, también, muy originales, que se ponían frases de cualquier tipo, pero musicalmente yo no he escuchado nada, absolutamente nada. Entonces, hoy toca. ¿Por qué toca? Porque han salido los remixes. Está la gente a tope. De hecho, cuando se fueron anunciando... Uy, que la lío. Cuando se fueron anunciando los featuring, que formaban parte del deluxe, como que también fue muy icónico, porque eran las letras así al revés, con los nombres. Y había gente, pues, inventándose cosas. Plan, inventándose que sería no sé qué persona. Y la verdad que en Twitter estuvo gracioso ese rollout. Así que, nada, Charlie S.E.S., es un artista que yo personalmente, por nombre, sí que me suena. No te podría decir canciones específicas, o por lo menos hasta esta mañana. Esta mañana, cuando me he puesto a investigar, me he quedado loco, porque literalmente es la de No tenía ni idea, no tenía ni idea que era ella. También la de Fancy, con Iggy Azalea. También temazo. Y tiene algún tema más, así famoso, que no he conseguido encontrar, porque es que ahora mismo su top es Brad. Y el Brad deluxe. Así que, bueno, lo que sí he escuchado, ojo, lo que sí he escuchado es el remix de, ¿cómo se llama? Club Classics, con Bibi Tricks. Tenía que escucharlo y me ha gustado. Supongo que Club Classics tirará también por ahí. Y también escuché Guess, con Billie Eilish. Temazo, eso es un temazo. Así que, creo que ya nos callamos un poco. Y vamos con Brad, de Charlie S.C.X., que yo creo que probablemente sea ya ajeno a lo que escuchemos y lo que opine del álbum. Es el álbum del año, por lo que ha supuesto en cuanto a, culturalmente, que es Temón, efectivamente. Brad, de Charlie S.C.X., que por cierto, vamos a encontrar aquí un poco de influencias de la electrónica, del mundo rave. Y por eso, yo tengo aquí ya preparar las gafitas a tope. 360. 360. 360. ¿Puede que esta? Es que estaba viendo estadística Por estadística, sí, o sea, por views Es la canción más reproducida del álbum 360 La verdad que este tema Sí que se me hace como el típico pop Que ahora está funcionando Como así como muy minimalista Un poquito simple Sí que es verdad La melodía me mola, es así como muy pegadizo Al principio parecía una Uy, juez Un tono de llamado, de alarma Oye, oye, ¿y esos emotes? ¿Y esos emotes? Brad Chat Twitch Twitch ha puesto emotes De Brad Nah, barbaridad No tenía ni idea You gon' jump if A.G. made it Quería comentar Quería comentarlo Va a haber, creo que dos nombres importantes Que es A.G. Cook Creo que es A la persona que se refiere ahora Que es básicamente El productor de varios temas No sé si de todos o de muchos Y hay otro Que es una chica Que era muy amiga de Charlie Pero falleció Hace unos años Y que Dicen O estuve leyendo Que era también Inspiración un poco De este álbum Y luego que básicamente Este álbum es un poco Como fruto de Un sonido Que se llevaba desarrollando Unos años Con estos artistas Que acabo de mencionar Oye, la discografía También tiene que ver De momento Este primer tema 360 A mí personalmente No me está gustando mucho No es un tema Que yo me volvería a poner Bueno Cortito Bien Pues esto ha sido La primera El primer temita 360 Quería ver cositas A ver que decían En Genius 360 era además El cuarto adelanto De Brad Plan antes de que saliera Y Bueno y aquí habla que Charlie no solo se centra En ella misma Sino que Pone aquí Intercontextualiza Que es que esta palabra En español Yo creo que no la he visto En mi vida Pues eso Que menciona también A gente que le inspira Y demás Como por ejemplo Graviet Julia Fox En A.G. Cook Bien ¿Cuál es la siguiente Club Classics Sobre este tema He escuchado el remix Supongo que será muy similar Obviamente Pero Sin la parte de BB Tricks Sobre este tema Mira, justo acabo de mencionar ahora lo de Sophie Bro, ¿viste lo de... Chromacopia? Sí, lo he visto, lo he visto, lo de Tyler Este tema me gusta mucho más cuando los sonidos son así Que sean como mucho más oscuros, mucho más siniestros Esto sí que es un poco más de rave Increíble La producción hace unas cosas más raras O sea, me encanta, me encanta Yeah, I wanna dance to me, 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 me When I get to the club, 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 Es que es medio hipnótico O sea, me gusta mucho su voz en este momento Cuando se pone como súper aguda Y luego eso, la instrumental, me gusta muchísimo Mola, mola, mola Mucho más electrónico este tema, ¿no? Tiene de house, tiene un poquito así como más de... No sé, es que tampoco sabría identificar Es que yo no soy muy de este sonido Pero... No sé si de tecno un poco Sobre todo al principio Me gusta más que la anterior, a mí también Es que la anterior, siento que, sí Que tenía detallitos así como muy guays La producción Pero siento que era como... No sé, como un tema más de pop Así lo he sentido un poco Es que mola mucho Mola mucho el sonido este Y entiendo que por el título y tal Es un poco homenaje a... A, pues como dice Club Classics, ¿no? A la música de... De club Más electrónica La que viene es top 3, en mi opinión A ver, César En ti confío, ¿eh? Sympathy... Is a knife I don't want to share the space I don't want to force a smile This one girl taps my insecurities Don't know if it's real or if I'm swirling One voice tells me that they're lost George says I'm just paranoid Says you just don't see Yeah, you're so naive I'm embarrassed to have it beneath the sympathy Cause I couldn't even be here if I tried Okay Y la pausita Para reiniciar otra vez Oye, mola Mola, 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 mola Me gusta mucho la instrumental O sea, creo que lo voy a decir muchísimo Y no voy a saber cómo definirlo ¿Qué es lo que es, Hissi? ¿Qué es lo que...? Esta canción... Esta es la canción que es para Taylor, ¿no? ¿Cómo? ¿Por? Que me he perdido Son teorías nada más ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? Vale, entiendo un poco a lo mejor por dónde han podido salir las teorías, ¿no? Un poco con lo de... No podría ser ella si lo intentara, soy lo contrario, yo estoy en otro sitio. Siento que mis sentimientos no los puedo controlar, no sé por qué. Este simpatiquismo se dice, esta simpatía es un cuchillo, ¿por qué no puedo...? ¿Grit my teeth and light? ¿Por qué no puedo, no sé qué, mis dientes y mentir? Es un poco por ahí, ¿no? Un poquito por esos mensajes. No, pero me gusta mucho este tema, me gusta mucho este tema. O sea, siento al principio la parte que no es esta, que no es el estribillo, me suena como muy dos milera. Y el resto, como que, no sé, como esa mezcla de experimentar un poco con la electrónica y el pop, pero dándole una vuelta, ¿no? Como la típica canción de pop y DM, que se hacía mucho antes, en los 2010 o así. La Charlie anda con uno de 1975 y Taylor anduvo con el vocalista de la misma banda. Por eso la lyric de que no quiere verla en los shows y que espera que rompan pronto. Ya rompieron. Eres, eres el dueño y señor del chisme, César. O sea, siempre que te has metido en directos míos, creo que ha sido para aclarar chisme. Este tío, este tío es un grande. Este tío es un grande. El O1, el O1, ¿queda? ¿Es que queda? ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Puede ser también de mis favoritos, ¿eh? Veo complicado que se supere. Pero muy bien, muy bien. Me gusta. No estoy mirando quién produce, pero creo que todos... Va a estar ahí el bueno de... Ah, no, mira, esta por ejemplo no. Esta es... Gessa... Gessa Feldstein. El anterior era. La propia Charlie y Finn Cain. A ver esta qué tal. Esta nunca la escucho, ¿vale? ¿Qué tal? Tú la poquito además, ¿eh? Ok. 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 Mola, mola porque, o sea, se siente un poco como interludio, efectivamente, como acabas de decir, se siente un poco como interludio, pero, a ver, igual la comparación se aleja muchísimo y no tiene nada que ver, pero es como la típica baladita que te haría Kanye West si estuviéramos en 2010, ¿sabes? No sé, dato rando. Dato con la información que yo tengo y mis referentes. Continuamos. Están con el autotune, con este tipo de melodías. Están con el autotune, con este tipo de melodías. O sea, esta canción habla mucho como de sentirse un poco, no apartada, sino diferente, ¿no? Un poco también discreta. Bueno, sí, apartada. Igual esa es la palabra. Desubicada. Me encaja más. Me está pareciendo todo como muy experimental, en plan, como decisiones muy, como si el álbum también estuviese un poco, sobre todo, por ejemplo, este tema, como si no estuviese acabado este tema. O sea, eso me ha parecido como una decisión como muy arriesgada y es como muy experimental. La que viene igual mejora con el remix. Esta, ¿no? Ah, esta creo que la he escuchado. Esta creo que la he escuchado. No sé dónde. No sé dónde, pero creo que la he escuchado. Me suena mucho el principio. Yo, yo, yo. Put in holes in your head. We've been talking for months. But never in the same room. Now I wanna approach her. But we've been keeping this a secret. And you're surrounded by friends. And I'm just wondering what they know. I wish you told I, wish you told I, wish you told me don't want to talk, wish you told me don't want to talk, if you tend me standing tall or something, should you talk to me? I think you get him close though. I wish you told I, wish you told I, wish you told me while she told me, see you. Hay ritmos que me recuerdan eso Al pop este de los 2010 Es que esta canción, por ejemplo, este ritmo Es muy Just Dance O sea, que alguien diga que no Decid que no Y cierro directo Pero a mí esto me recuerda mucho a la música de Just Dance De los 2012, 2013 Algo así Mola mucho 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 Mua mucho Mprés 예 que communities M representa ¡Guau! ¡Balbaridad! 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 Increíble este tema, ¿eh? El diseño de audio de ese sonido del coro es de 10 O sea, en general, en general el instrumental me gusta mucho ¿Ya escuchaste los finales? Así es La verdad Que este tema Y lo que estamos escuchando del álbum en general Es un poco la demostración de que no siempre el pop tiene que ser plano, ¿no? Aunque siempre se puede innovar un poco, experimentar un poco Y seguir haciendo algo que suene popular Otra de mi top 3, la que viene Oye, ¿os habéis puesto de acuerdo? O sea, en el directo no se ve, en la pantalla, en plan aquí ¿Pero os habéis puesto de acuerdo para estar casi todos en verde? ¿O ha sido coincidencia? Otra de mi top 3, la que viene Uy, si esto lo acabo de leer A ver cuál es Everything is romantic Vaya cambio, ¿no? Tío, vaya cambio, ¿no? Es como que ahora la instrumental es muy orgánica En plan, instrumentos orgánicos No es tan electrónico No es tan sintético Y ella, su voz, también es como muy clean, ¿no? Muy pura Wow Wow Tiene un poquito rollito No sé, me recuerda un poco al funk brasileño No sé si es exactamente así Porque es un poco diferente Pero en cuanto al tempo y eso Sí, hombre Producida por el guincho Anda Es verdad Vale, pues justo con este tema Iba a decir que, no sé Me venía como un poco No iba a decir que me recordaba a Motomami Pero como ciertas cosas Ciertos sonidos o ciertos recursos Que sí que puedes identificar Que también se hacían en Motomami O sea, como que a lo mejor También un poco en el concepto Como en el pop Con tantas influencias O tanta intención de experimentar Como que también es muy de lo que hizo Rosalía En su tiempo Y justo con este tema Era con lo que me estaba viniendo eso Justo, es que justo El guincho Pues por eso era La identidad, ¿eh? De un productor Por ahora Se viene Se va a venir Se va a venir No se vino Se fue Se está yendo Se está yendo Se está yendo Nunca vino Nunca llegó No llega En a game En a game En a game En again En a game En a game En a game En a game Pues nunca ha llegado, ¿eh? Que suena como una lluvia No sé exactamente Oye, este temita Perdón Este temita hay que guardárselo Me ha gustado mucho No sé dónde exactamente Pero sí que O sea, no sé si tendrá que ver Lo que he dicho De la producción del guincho O algo Un poco Su identidad a la hora de producir No sé qué ha sido exactamente Que me ha hecho recordar un poco Lo que hemos comentado antes de Motomami Ha habido algo guay No sé si era la parte esta Que parecía como más Funko No sé No sé, no sé Ok, ok Tío, qué cojones Motomami permitió que Brad Se hiciera mainstream No me quiten esa idea de la cabeza A ver, no es mal punto, eh No es mal punto Pero sí que es verdad que Brad Tuvo un rollout Y un marketing increíble Pero increíble Una campaña increíble O sea que hay gente que No conoce este disco Y el tema del diseño este De Brad Toda esa estética Lo ha visto Y Y lo ha utilizado incluso Ah sí, eso nadie se lo quita Pero sí que es verdad que Puede ser Puede ser que hay un poco De inspiración En lo que viene a ser el El No el concepto como tal De Motomami Sino La metodología, ¿no? Luego lo comentamos Hermanos, realmente son 35 canciones No, pero ese es el deluxe Estamos escuchando el normal El normal son ¿Cuántas? ¿15? O algo así Uy, que lo pongo otra vez Queda nada Queda nada Si vamos por la mitad 15 cancioncitas Rewind Llega ahora ¿Vale? ¿Vale? ¿Sometimes ¿Sometimes I should rewind I'd go back in time To when I wasn't insecure To when I didn't overanalyze my face Now a days I only eat At the good restaurants But honestly I'm always thinking About my way I used to never Feel embarrassed Feel embarrassed When I call out The paparazzi Everyone else Does it constantly I hate these doubts That keep running Through my mind Sometimes I really think It would be cool To rewind Sometimes Okay Okay Interesante lo que dice Es como que a veces Quiere volver atrás Cuando no se sentía tan insegura Básicamente Ese es el mensaje Y suelta frases como eso En plan Que va a restaurantes muy caros En plan A buenos restaurantes Pero Siempre está pensando En su peso O incluso Antes Al principio de la canción Dice eso En plan que Sobreanaliza La forma de su cara Interesante Lo que propone Es mundo pop O simplemente Es como que stable Yo No No Lo que Ya Dice Oye, me ha gustado esa O sea, el álbum va Muy por contrastes Por picos, es como que a veces se siente Como super diva, super segura El número uno, como ha dicho en una canción A veces no se siente ubicada Se siente un poco marginada Y a veces simplemente esto Como que quiere volver a su vida corriente De antes de ser famosa No preocuparse por la estética Su cuerpo, los números, etc Como que va muy por... O sea, no sé, es extraño Como... Como se gestionan todos esos mensajes Es descubriendo esto Si te refieres a... Si es la primera vez que lo escucho Así es La producción en general ¡Suscríbete! Estaba claro Estaba claro que si iba a venir un sonidito de rewind Para el final ¡Wow! Me mola mucho la producción de este tema Mucho, mucho, mucho Un momento Ya está, me lo iba a guardar So I Soy la canción que pondrían en el rewind Pero qué cojones, tío ¿Quién producía el anterior? A.G. Cook Y... Circuit O Circat Y esta Y esta A.G. Cook Y John Safe Esta canción creo que la he escuchado antes Creo que la he escuchado antes Me suena mucho Esta canción va dedicada a Sophie Creo Esta es para Sophie ¿Ok? ¿Ok? Esta canción es No. Esta canción Traficando A.G. Cook Estaba ¿Ok? Seguro ¿Estaba Estaba Estaba ¿Ok? Estaba 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 O sea, yo no sé si es exactamente para Sophie Pero esta, o sea, yo la veo más como para un antiguo romance suyo, ¿no? En plan, a mí me suena más lo que dice con eso Que tampoco sé la relación que tuvo con Sophie O sea, realmente yo he descubierto sobre esta mujer esta mañana en el tren Mientras me he puesto vídeos para saber más de ella Entonces tampoco sé muy bien Me acaban de salir cuatro anuncios de 20 segundos cada uno ¿Qué mierdas pasa? O sea, arroba Twitch Arroba Twitch Aunque creo, o sea, siempre lo digo Creo que yo puedo tocar esas cosas La verdad que yo creo que puedo tocar esas cosas, pero no sé Si es para Sophie, en Aramigas y una parte de la letra Es de una canción de Sophie O sea, confirmado, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay algunos mensajes Que sí que identifico a lo mejor que son más para, pues eso Un romance de una antigua pareja O sea, me pegan más para eso Pero a ver, que han podido tener un nivel de amistad o de relación que sea también así Y yo me estoy colando o patinando I said, it's okay to cry So I know I can cry, I can cry, so I cry Guilty feelings keep me fractured Got a phone call After Christmas Didn't know how I should Act I watched you dance online Your sounds, your words Live on endless When I make songs Pero quién es Sophie Ahora explicamos No, 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 no Me encanta ese recurso, tío Cuando distorsionan la voz de esa forma Como para un poco simbolizar o querer Como hacer sentir esas ganas, ¿no? De liberarse, de llorar A ver ¿Quién es Sophie? Esa es la pregunta Que muchos tendréis Yo en parte también Es... Esta... Puede que sea esta persona Compositora y música británica Me encaja Me encaja Que sea esta Un momento Sophie Seon Artista Sí es, ok Vale Sophie fue una cantante Compositora, música productora Y DJ británica Caracterizada por su estilo Sintetizado y electrónico Como estamos escuchando, por ejemplo Participó en la composición Y producción de canciones de artistas Como Charlie XCX Vince Staples Ok Kim Petras Y Madonna Entre otros Además colaboró con la discografía experimental PC Music es justo Lo que iba a mencionar Al principio Que he dicho que será cosa de la discográfica Esta experimentación y tal Esa era PC Music Que no me salía Y A.G. Cook Se dio a conocer gracias a sus sencillos Beep y Lemonade Los cuales fueron más tarde recopilados Junto a otros En Product 2015 Su primer álbum de estudio Ah, se llevó una nominación al Grammy Como mejor álbum dance de música electrónica Con ¿Con cuál? Ah, Oil of Every Pearls And Insights Esta mujer falleció en enero de 2021 Tras una caída accidental en Atenas ¿Cómo? Se cayó de un edificio ¿Cómo? ¿Cómo? Tu tío O sea, yo pensaba que iba a ser una enfermedad O algo de ese estilo Pero ¿Una caída? A los 34 años En Atenas Un alto funcionario de la policía Confirmó que Sophie se tropezó Y cayó accidentalmente Desde la azotea de un edificio Ay, madre Ay, madre Le quería sacar una foto a la luna Y se cayó Hola, tú Por lo que sé La tía murió de una manera muy poética Subió a un balcón a tomar una foto a la luna Y se cayó Tío, me parece ultra fuerte Ultra fuerte Wow Trabajos póstumos Sí, bueno Que si de un día para otro Ocurre Y encima de una forma tan No sé Tan evitable Es muy fuerte Joder, me he quedado ahora con un mal cuerpo Y encima después de escuchar este tema Ay A ver lo siguiente Estamos Estamos muy de contrastes Con este álbum Igual ahora se viene algo muy Muy alegre Espero Estás para el orde Estás para el orde ¡Gol! 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 And I don't know I'm just a ¡Gol! Me mola, me mola, me mola ¿Qué estáis hablando del orde? O sea Se refiere A Cuando dice La gente piensa que somos parecidas Dicen que tenemos el mismo pelo Y Que hablamos sobre música Pero que no sabemos si es honesto Todo eso Decís que va para el orde Y que en el remix El orde le ha Le ha respondido Sí No pusiste la escena que se ve en Spotify, bro Perdón, 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 perdón Thank you Gracias, gracias Es eso, ¿no? Vale No sé Me parece un poco cómico Como En plan ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente ser chica? ¿Cómo se siente ser chica? Men I don't know Solo soy una chica Y luego aquí como Girl A veces es muy confuso ser una tía Grande Gonza Diecinueve Grande Tres meses, ¿eh? Cuidado Be a girl 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 How do you feel being a Girl 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 How do you feel being a Girl 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 And I don't know But opposites do attract Maybe we're so meant to be Just you and me Cause people say we're alike They say we've got the same hair One day we might make some music The internet would go crazy But you might still wanna see me Falling over and failing At least we're closer to being On the same page It's so confusing sometimes To be a girl O sea, literalmente es una canción dedicada a ella O sea, 100% dedicada a ella Por un poco la conversación que había De que se parecía mucho y eso Pero necesito ver un vídeo con todo el lore Leí que Charlie le iba a enviar la canción a Lord Pero ella ya la había escuchado por la diferencia de horario Ya que ella vive en Nueva Zelanda En serio Me ha gustado también la parte de Creo que deberías venir a mi fiesta Y bueno, poner tus manos arriba Pienso que somos totalmente diferentes Pero los opuestos se atraen Y luego ya empiezo otra vez con lo de La gente piensa que somos parecidas Que tenemos el mismo pelo O sea, básicamente la canción es eso Las razones de Lorde son súper tristes en el remix El remix El remix Si esto me gusta mucho Que de momento sí, la verdad Me está gustando mucho Igual hacemos directo Escuchando los remix, ¿no? La producción en general del álbum está muy bien Es que está muy bien Es que está muy bien Ni una pega Apple Manzana Hay entrevistas Cuando comenzó en la música Charlie Y la confundían con Lorde Los remix no me han encantado Solo algunos Y el de Lorde Es muy muy bueno No es un móvil Sí Pues es la segunda más escuchada del álbum Apple Casi 200 millones De hecho llegará a 200 millones Probablemente La semana que viene Ahí está Está fijo La conoces Es viral en TikTok ¡Gracias! Me parece Me parece increíble Que esté haciendo todo el rato Metáforas con una manzana Todo el rato Todo el rato ¡Gracias! ¡Gracias! Esta puede que sea de momento Junto a la primera La menos experimental ¿No? Es bastante más O sea, asegura bastante con este tema A mí no me ha sonado nada de TikTok Pero nada, nada, nada No lo he escuchado en mi vida este tema En mi vida ¿Ya reaccionaste al varito? Así es Oye, es que me encanta Me encanta que Twitch haya hecho un Un emote del álbum este Ah, bueno Puede ser Puede ser De nuevo, bro, no lo vi Puede ser Que fuera Porque se estrenó El remix En... Aquí en Twitch Este tema Está hasta en Roblox Seguimos Voy a decir una cosa Para intentar defenderme Yo creo que Brad A España No ha llegado En plan Como que este tipo de música O a lo mejor El pop aquí en España Es que es el reggaetón Entonces Sale esta música Y aquí en España Se la pelaba la gente Increíblemente Pero increíblemente Bien Curiosa Canción curiosa B2B Back to work ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? H Intentando ¿Qué pasa? Tío, las instrumentales a veces me dejan embobado, de verdad Me gustan mucho, me gustan mucho Alguien me ha contestado de quién es esta Charlie XCX es un artista pop que este año literalmente ha hecho este álbum Brad Y ha sido literalmente el fenómeno del año En todo el mundo, utilizando este tipo de imágenes Se ha hecho como muy viral el término Brad Summer Ahora con los remixes se ha liado una increíble, una expectación brutal Es como que ha sido el fenómeno y el álbum del año O sea, y más que por lo musical también, por todo lo que se ha creado alrededor Y aquí estamos descubriéndolo No me he enterado de nada Lo de los emotes, ¿qué? Lo de los emotes, estáis poniendo muchos porque os estáis dando cuenta De que aparecen en la pantalla ¡Suscríbete al canal! Ahora sí se viene Ahora sí se viene En esta sí ¡Gracias! 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 No me estaba gustando mucho este tema, ¿eh? No me estaba gustando mucho este tema De los que menos, o sea, el resto me los estaba gozando Increíble, pero increíble Y ahora este run como de Apple y B2B Me... Eh De a poquito, ¿no? Vale Siguiente Mean Girls Yeah, it's 2am And she's out there In a sheer white dress Wearing last night's makeup All coquettish in the pictures With the flash on Worships Lana Del Rey In her AirPods, yeah Yeah, she's in her mid-twenties Real intelligent Hedonistic with the gravel Drawing dead eyes You said she's anorexic Can you hurt you like Some people say it Think you already know it But you don't This one's for all my mean girls This one's for all my bad girls This one's for all my Break your boyfriend's heart Girls For all my tearing Shit apart Girls This one's for all my mean girls This one's for all my bad girls Yeah, it's 4am And she's out there With the razor sharp tongue Stuck to skinny cigarettes Close her daddy While she's fingering a gold cross And she's kind of fucked up But she's still in vogue Yeah, she's in her mid-twenties Real intelligent And you hate the fact She's New York City's darling You say she's problematic And the way you say it's so fanatic She already knows that you're obsessed ¿Pero esto? ¿Pero y esto? O sea, pensaba que iba a entrar La misma instrumental que antes Cuando ha entrado el estribillo Que me ha parecido increíble Me ha recordado muchísimo a Pues eso, los temitas de pop Que había antes Muy de estilo De los que sacaba David Quetta Por ejemplo Que es que antes sacaba temas Y es que eran así Prácticamente todos El beat chase de Saoko ¿Qué? Pianito por la cara Efectivamente No, pero mola, mola, mola Me gusta mucho la canción Además el mensaje Pues eso, un poco Dedicado Es un poco O sea, no fanservice Pero es como una Referencia tan directa En plan, para mis chicas malas Para las chicas Pues eso Que le rompen el El corazón A sus novios Etcétera, etcétera, etcétera ¡Gracias! Este tema mola mucho, eh O sea, es muy guay Es muy divertido de escuchar Mola, mola, mola Pero siento que el tema dura Como un minuto y poco Y casi la mitad de la canción Se siente como una a otro Como que se está cerrando Ahora esta parte del piano Con el estribillo Es como una a otro Todo el rato ¿Se viene? Puede ser Puede ser que toda la canción Sea como que la está escuchando Alguien con los airpods Y justo se termina Y se escucha lo de fuera Porque es que Además lo menciona al principio, ¿no? Menciona Como una chica Que lleva Lana del Rey En sus airpods O algo así Creo que sí Creo que No, no tiene que ver con eso, ¿no? Vale Entonces me callo Pero yo creo que Igual sí Igual que se equivoca Eres tú, eh Igual eres tú I think about it All the time Lo pienso todo el rato I think about it all the time That I might run out of time But I finally met my baby And the baby might be mine Cause maybe one day I might If I don't run out of time Would he give my life A new purpose Mmm I was walking around In Stockholm Seriously Thinking about my future For the first time It was ice cold Playing demos On my iPhone I went to my friend's place And I met That baby For the first time How sublime What a joy Oh my, oh my Standing there Siento que a veces O sea, como que ella misma Se pone como muy O sea, no parodia Pero sí que sabe Que Lo hace con humor Muchos tipos de mensajes, ¿no? O sea, como que siento como mucho Sarcasmo en En las canciones en general That I might run out of time But I finally met my baby And the baby might be mine Cause maybe one day I might If I don't run out of time Would it make me miss all my freedom? Think about it all the time I, I Think about it all the time That I might run out of time But I finally met my baby And the baby might be mine Cause maybe one day I might If I don't run out of time Would it give my life a new purpose? Think about it all the time Mmm, 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 um, mmm, 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 mmm. And they're exactly the same but they're different now And I'm so scared I'm missing out on something So, we had a conversation on the way home Should I stop my birth control? Que no tengo autotune le da un toque más personal Pero tiene bastante autotune en esta canción también Es muy diferente, la verdad Que el resto, el resto era como más O sea, era como, pues eso, más temas alegres A veces pues como más Iba a decir conservadores, pero no es la palabra Que asegura más con temas, con estructuras muy pop Y con esta tira algo así como más tranquilito Algo más diferente Pero aún así sigue manteniendo el mismo sonido La misma producción En plan, pues, que si chopeos de su voz por ahí Que si no sé qué Es una, pues eso, la forma Brad de hacer este temita así como Como más lento ¿Esta es la última? 365 O sea, la primera canción se llama 360 Y la última, 365 Eh, ¿cómo? ¿Dónde hemos escuchado eso? Eso ha sonado en alguna parte del disco, ¿no? Lo del Papping Dad Joder, otro Me cago en ti Se puede saltar Mira, a mí me pone La pausa publicitaria terminará en 30 segundos ¡Qué sonrico! ¡Ay! Esperamos un poco Hombre, la verdad que me está gustando mucho el álbum, eh Me está gustando mucho el álbum Antes de terminar Así impresiones Espera, lo ponemos así Es que me estoy guardando bastantes Pero bastantes Este rant me ha encantado O sea, estas canciones Incluso más adelante Girls on Confusing Apple incluso Los incluiría Y son temas que Me he disfrutado bastante Es un rant bastante guay Bastante guay Muy disfrutón ¿Estáis todos ya? ¿Ya estáis todos? Es como un remix de la primera canción Es el mismo sonido de 360 al principio Lo de Papping Dad, ¿no? A ver, un momento, vas a ponerlo Vale, esta es 360 Y ahora, 365 Sí Otra drop 3 Ok Ok Esta de primera impresión No sé si es porque Ya me he escuchado todo el álbum Y ya estoy un poco más habituada al sonido Me da mucha mejor impresión Que el primer track Pero sí que es verdad Es que son bastante similares, ¿no? No sé si es porque 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 Que pasada, tío Que pasada, tío Que temazo Que temazo 365 temazo Pero temazo, temazo Wow Pues esto ha sido Brad Básicamente Esto ha sido Brad Es un álbum que me he disfrutado mucho O sea, la electrónica no es un sonido que yo escucho habitualmente Sí que tengo amigos que Sí que tengo amigos que les gusta bastante La música electrónica Y bueno, pues salen de raves y todo esto Yo alguna vez Yo alguna vez, pues eso He salido con ellos Y bueno, pues sí Yo como soy fan de la música en general Me gusta la música en general Me gusta la música bien hecha Porque esto es así Pues me lo gozo y bien Esto pues entiendo que para la gente que más le mole ese tipo de tendencias Esto para ellos ha sido pues Como para alguien que le gusta el fútbol cuando su equipo gana la Champions ¿No? O sea, tal cual Tal cual Pero bueno Para el público general también me parece Que es bastante escuchable O sea, ya solo los números hablan Y lo que ha sido También me parece súper interesante que algo así se haya propuesto para Ese tipo de público Para algo más general Para algo pop Pero es que funciona muy bien O sea, la función es tremenda Me lo tendría que escuchar más, obviamente Pero hay cositas muy guays O sea, la producción en general Me encanta la fusión que se hace Entre lo electrónico Con un poquito el house también El tecno El pop Incluso también las referencias que se hace al pop de antes O sea, encuentro muchos temas Que es que ahora mismo no los Es que no los podría decir Porque no recuerdo muy bien Pero encuentro muchos temas que Suenan muy al pop de antes La verdad Muy de los 2000 Los 2010 Un poco por ahí Que no sé si eso es Ese tipo de música Que se hace En esta En esta discografía Que aquí Es que aquí no saben Ninguna parte referenciada A lo de PC PC Music era PC Music Pues eso Creo que Entiendo que Que esa disquera Se centra en ese tipo de música Y la verdad A mí me funciona Es que me ha funcionado muy bien este álbum Me ha funcionado muy bien No sé cómo no lo he escuchado antes Charlie hace canciones para Rave Desde los 13 años Muy fuerte Eso es lo que he estado escuchando hoy Es que me he visto Varios Varios vídeos De estas que repasan Su carrera Y la verdad Que me ha parecido muy interesante Porque era como alguien Que quería ser pop Y cuando Empieza a ser pop Se da cuenta Que igual no Que igual lo que quiere es Hacer algo diferente En plan Diferenciarse Hacer algo como más Experimental Y al final Ha salido Esto Que yo creo que esto es O sea Es curioso porque Pocos artistas Llevan muchos años Intentándolo Y lo consiguen En plan Sacan su obra En plan Llegan a su peak En En plan Ya con su carrera Bastante avanzada Ocurre poco Ocurre poco Pero la verdad Que cuando ocurre Con ese tipo de artistas Siempre es porque Han sacado algo Como muy O sea Que tiene muchísima identidad Que es muy O sea No muy personal Sino muy Que han creado Básicamente Algo suyo Sí Mucha identidad O sea Siempre coincide Que es como Llegan a la madurez Y consiguen hacer Una música Que Que realmente Por fin está Perfeccionada Vaya Es como viene con la madurez Luego Veo Mucho mensaje Hay como Veces Que es Super diva Por ejemplo Este último tema Charlie Aquí es Super diva Super diva Del pop Luego hay temas Que trata un poco De las inseguridades De Querer Volver a lo de antes Como en Rewind O Se trata un poco También eso De Como problemas De autoestima Que es Es curioso Es como Los contrastes Y los cambios De mensajes Que hay También hay mucho humor O yo He identificado así A lo mejor es cosa mía Que soy bobo Pero yo he encontrado Como mucho humor En la forma En la forma en la que dice Las cosas También Que eso también Pues mola Que los álbumes De música Ocurra eso un poco Que la música Si está muy bien Para disfrutarla Para cantarla Pero también hay música Un poco para Para reírte Y a veces lo hace aquí La buena de Charlie La verdad que Es el primer disco Que me escucho completo De Charlie Es un artista Que siempre O sea Su nombre Siempre ha estado ahí En plan Si sabía quién era No identificaba muy bien Las canciones que tenía O la música que hacía Pero es lo típico Que te pone Sus temas más famosos Y dices Vale Si Es esa Y con esto Ya No sé Como que Le identifico mucho más Y ya se convierte Como En un icono ¿No? Ya pasa a ser De Un artista Que estaba por ahí Furlando A Un icono De la música pop O sea Este año Lo de Charlie Ha sido eso Esa Esa transformación Y Brad No es lo más Experimental de ella Hombre Imagino Si esto ha llegado A ser tan tan pop Plan tan Mainstream No creo que sea Lo más experimental De ella De hecho al revés Será porque Lo ha adaptado muy bien Y ha Pulido Una Un tipo de música Que llevaba tiempo trabajando Que para eso Hay que experimentar antes Así que bueno Nunca la escuché Pero me encantó el álbum Me falta un breakdown De Jaime Altozano Que Planalizando el álbum Así que bueno Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Igual si veo mucho apoyo Uy Otra vez he vuelto a abrir la tienda Tío Si veo mucho apoyo Porque no lo encuentro Si veo mucho apoyo Al Bueno en el directo Aquí habéis estado a tope En el vídeo de Youtube Igual me animo Y escuchamos aquí Los Los remixes ¿No? John Lynn O sea Robin John Lynn Bebetrix Ariana Grande The 1975 John Hopkins Troy Silvan Aison Rae E.G. Cook Que está aquí en Karolín Polacek Hay algunos que no conozco Esta es la que decís ¿No? Que responde Lorde con lo que le dice Tinashi Bon Iver Billy Eilish Kesa Kesa He encontrado un poco O sea Si que había soniditos Que si que me recordaban Un poco a O sea No sé si es A Kesa como tal O a la música Que hacía Kesa En esa época En plan cuando era Más famosa Es un pedazo de álbum Es un pedazo de álbum O sea Entiendo perfectamente Que esto se haya convertido En el fenómeno del año Ya aparte de Por su estrategia de marketing Sino que Joder Entiendo que una persona Que descubre este álbum Por primera vez Sobre todo Yo creo que aquí va a haber Cantidad de adolescentes Que escuchen esto Y ya Vas en su personalidad En Prat Es que Ha pasado seguro Pero yo lo estoy Descubriendo ahora Es ese típico álbum Que es icónico Y marca generaciones Es que es algo Generacional Así que bueno Lo que digo Ya ha pasado Efectivamente Lo que digo Si veo mucho apoyo En el vídeo Pues nada Le metemos a los A los remix Si no pues mira Me lo escucho yo por mi cuenta Como me escuché el de Bebetrix Que tenía curiosidad Y ya está Esto ha sido Brad T Charlie X y X No Vamos a t pip